Hola, bienvenido a los tutoriales de BMW Motorrad España. En este canal podrás disfrutar de consejos, ideas y guías de uso para sacarle el máximo partido a tu BMW. Para este vídeo tan solo necesitarás tu moto BMW. Mi nombre es Manu y en los próximos minutos os explicaré cómo utilizar los principales menús de vuestra moto y el multicontroller, así que vamos a ello. Bien, vamos a ver el funcionamiento general del multicontroller. Tenemos dos elementos, primero la ruleta, que puede girar y se puede desplazar de derecha a izquierda, y el botón de menú, que podemos clicar hacia abajo o hacia arriba. Bien, vamos a ver cómo funciona. Si yo giro la ruleta al multicontroller, en la pantalla principal en este caso subiría o bajaría el volumen de los medios. Y si la desplazo de derecha a izquierda, pasaría por ejemplo a pantalla partida. En la tecla de menú, si clico hacia arriba, podéis ver que van cambiando las indicaciones que tenemos arriba a la derecha. Y si clico hacia abajo, pasaría al menú principal. En este menú me puedo mover desplazando la ruleta al multicontroller de derecha a izquierda. Y para entrar en uno de los menús, simplemente tendría que clicar hacia abajo. Ya estoy dentro. Para desplazarme, simplemente giro la ruleta y en el menú al que quiero entrar, desplazo hacia la derecha y sigo desplazando hasta llegar a la información que quiero. ¿Que ahora quiero salir? Pues lo vamos desplazando hacia la izquierda hasta que lleguemos al menú principal. Y para salir de él, tecla menú hacia arriba. Y estaríamos otra vez en la pantalla principal. Gracias por ver este tutorial. No te pierdas todos los vídeos que tenemos preparados para ti. Make life right. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!